Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJ, vamos a ir con el último, creo, partido de esta jornada 4 Creo que es el último, no estoy seguro, si no ya lo miraré a ver, mañana hay más partidos Creo que ayer, ayer sé que sabía que solo jugaba este, el del León Cruz Azul, vamos a verlo Y ojo, Orbañanos, cuánto tiempo, sin escucharle Y... Iba a decir que mexicanos por Europa mañana, ya que se acaba la jornada Entonces mañana, mexicanos por Europa Uy, 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 muy atolondrados ahí Falta Falta, bueno, vamos a ver León que viene haciendo buenos partidos Viene jugando bien, menos en defensa, en defensa de decir que deja que desear Y luego Cruz Azul, que... Ha empezado bien, sobre todo los fichajes Antuna y Charly Uy, penalti ¿No? Dice que no Dice que no, eh, a ver Esta repetición Uh, pues le traba Le traba Ahí abajo En el pie, abajo en el pie Es abajo en el pie Ahí justo Justo, ahí está, ahí está Y es dentro del área Quizá puede marcar hasta un pisotón por ahí, ¿no? No, pues sí Al final Es penalti, es penalti, es penalti Ahí le traba No es pisotón No es pisotón, no Le traba No es pisotón Pisotón no es Dice que no Pisotón no hay, pero... Pero le traba ¿No? Ay, 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 ay Vosotros que visteis el partido completo Y os pusieron mil y una repeticiones Decidme Pisotón no hay Eso lo tengo claro Pero parece que le traba Que se lo lleva por delante Bueno El partido sigue, el transcurso Vamos a seguir Pero ya hay polémica Ya hay polémica Uy, 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 uy Espérate, se queda solo Y puede haber falta, ¿eh? Hay falta, hay falta, hay falta Hay falta Sí Sí, sí que hay falta Le choca O sea, le va a buscar Le va a buscar, ¿eh? Al de Cruz Azul Ay, no está jugando cota Bueno Bueno, el recorte Uy, qué buen autopase Qué bien el pase Creo que no hay, ¿eh? Creo que no hay fuera de juego Creo que no hay Uy, la jugada Vale, sí que en la marca Sí que hay fuera de juego Uy, parecía que no, ¿eh? Parecía que no había fuera de juego Finalmente el rito de León León, León, León En el estadio de León Parecía que estaba distraído Omar Fernández ¡Ah, un buen centro! ¡Uy, uy, 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 uy! El centro era buenísimo ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a Tesillo? A la banda Muy lento Qué buena recuperación Qué lento ha estado ahí, ¿eh? Bien, bien Antuna ¡Ah, y el pase mordido! ¡Ojito! Solo Ya está, ya se ha dormido ¡Ya! ¡Oh! ¡Buah! Vaya paradoz Se había hecho Gol de Antuna Gol de Antuna Vaya pase filtrado Luego también El de antes, ¿eh? Vaya pase filtrado Creo que Antuna No está fuera de juego Creo que Antuna No está en fuera de juego, ¿eh? Mira Aquí no hay nada Ahí tampoco hay nada Aquí tampoco Tampoco es fuera de juego Porque mira, mira, mira ¿Qué hace ese jugador Dentro del área? ¡Uy! En línea, ¿eh? ¡Uf! Espérate ¡Uy! Puede haber fuera de juego, ¿eh? Exactamente ahí es cuando ya sale el balón Y el pie El pie El pie Creo que está adelantado No está en línea con el hombro, ¿eh? Creo que el pie de Antuna está adelantado Creo que el pie de Antuna está adelantado ¿Han andado por válido? No hay repetición No hay nada del bar y demás Y... Pero... ¡Uy! ¡Vano! 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 Así en la foto parece mano Hay que ver la jugada Aquí parece mano Sí, sí La peina el de León Pero esto es mano Esto es penalti Vamos, penalti clarísimo No, pero Antuna no es quien desvía, ¿eh? Ya le había reclamado al árbitro No es Antuna el que desvía Es Víctor Dávila Es Víctor Dávila Yo es que estas manos así Es que va totalmente despegado del cuerpo O sea, es que no... ¡Uuuh, qué paradón! ¡Uuuh, qué paradón del Chuy! Pero... Es que estas manos Totalmente despegadas Si es que sí A la de Héctor Herrera Que le pitaron en aquel partido de Champions Que la tenía aquí El brazo pegado Y le pegó aquí Marco Penalti Por Dios Es que esto Es que es alucinante Hasta le sacaron tarjeta a Herrera En aquella jugada Es que no se me va a olvidar nunca en la vida Nunca Pero esto... Esto es malo Y eso es penalti Buen intento, pero no Sigo pensando que todavía Los árbitros No saben Ejecutar bien el reglamento Que hay hoy en día Y tampoco ejecutar el VAR Y esto Aparte de que ellos Obviamente tienen dudas Al aficionado Y al jugador Y entrenador Les generan también dudas O sea, aparte de a los jugadores y entrenadores A nosotros también Es que es una Es que es una tras otra Cada fin de semana igual Con lo del tema de los árbitros Bien ahí Bien ahí en defensa Pero lo que estaba comentando De los árbitros Pues eso Ya no sabemos Que es infracción Y que no Ya en general Los fueras de juego Tarjetas Penaltis Todo Mano Todo Vale, bien abierta banda No, fácil Fácil para Corona No veo bien a León En este partido No estoy viendo bien a León En este partido Cruz Azul Ha tenido la del gol Y... Y ya Ha tenido la del gol Y ya Pero León Por mucho que esté teniendo el balón Tampoco es que digas Uy Empujón Reclamar empujón Bueno, no ponen tampoco repetición Ojo que Elías Hernández Contra su ex equipo Va a poner un poco de orden No sé, no sé, no sé El León Por mucho que está teniendo el balón No se le está viendo fresco Sabe si bien Cuando llega al área Hay algo entre Tesillo Con Paul Fernández No, Rivero Era Rivero De hecho, Paul creo que se ha ido ¿No? Paul Fernández se ha ido ¡Uh! ¡Ay, madre mía! ¿La es que está teniendo León? Era Rivero Era Rivero El de la coletilla Y eso Eh O sea Como ha fallado Otra vez En boca de gol Van dos, eh Ha tenido dos claras Una Orbeño Esta que ha fallado Y la de Tesillo En la primera mitad Y a balón parado Las dos Bien Uy, bueno Bien a medias Uf, bien a medias, eh Uy, el despeje Corona Buah Buen intento Vale, ahora se está animando aún más León Ahora sí que se está animando más Es que todo lo que hemos visto Por mucho que ha tenido la posición del balón y demás Solo ha generado peligro a balón parado En dos ocasiones Las demás Sin mucho peligro y esfuerzo para Corona Buah Se le acaba el tiempo a León, eh Vaya paradón Vaya paradón Era el empate Era el empate Cuarenta años tiene Cuarenta años tiene Cuarenta años tiene, Corona Cuarenta años tiene Y vaya paradón Esa Esa parada vale tres puntos O sea, ya Lo tengo claro Tiene que salir Cruz Azul como ganador de este partido Porque esa parada vale tres puntos O sea, lo tengo clarísimo No No, no Tremendo 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 Buah 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 Vaya paradón Ya está Se le acaba el tiempo ya, León Ya está Y por cierto Silbidos, eh Por parte de la afición de León Vaya partidazo De Corona Vaya partidazo de Corona La verdad que Un partido en el que León Ha tenido las ocasiones más claras Pero ahí estaba Corona en la portería Y Cruz Azul La que ha tenido La que ha metido Ya está Definición Que es lo que importa en el fútbol Si es que lo que importa aquí es marcar goles Y ganar No hay más Pues tres puntos para Cruz Azul León Lo ha intentado Pero Enfrente ha tenido A un gran chui Corona Parece mentira que tenga 40 años Vaya Varo En ese minuto final Del 90 Así que nada chavales Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Comentad como habéis visto el partido Como veis ambos equipos Suscribanos para más contenido Activa la campana de notificaciones Muchas gracias a todos los suscriptores A todos los miembros del canal Y nos vemos en el próximo vídeo Chicos Hasta otra gente